Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a Memorias de un Perfume. Mi nombre es Irasema y en esta oportunidad les quiero presentar uno de los últimos lanzamientos, un flanker de Olimpia. Les tengo aquí en mis manos Olimpia Flora de Paco Rabanne. Presentación 80 mililitros, nos lo muestran como un eau de parfum intense. Esta fragancia nos dice que es un perfume floral lanzamiento del año 2023, es decir, del año pasado, y tiene en su composición notas frutales como grosellas negras, rosa, peonía, sal, madera, sorbete, pimienta rosa, vainilla y patchouli. Primero que nada decirles que a pesar de que nos lo presentan como uno de parfum intense, es una fragancia que no es tan intensa como su nombre lo dice. De hecho, es una fragancia que considero moderada a suave. Si es moderada las primeras tres horas, después ya es una fragancia un poco más a flor de piel. Pero es un perfume delicioso, lo acepto. Su duración es buena, en mi piel dura 7 horas. Les vuelvo a repetir, 3 horas moderado y después de esas 3 horas, al llegar a su término que son 7, se mantiene suave. En ropa sí me doy cuenta que lo llego a sentir hasta 10, 12 horas, pero sí llego a aplicar casualmente en ropa. No es una fragancia como el Olympia o de parfum que a mí me dura más de 12 horas en piel. Me baño y el perfume sigue ahí. No, este sí es más recatado y menos duradero. Una fragancia sin lugar a dudas para primavera. La puedo llevar en verano y también en otoño. Es un perfume muy halagado. Lo he disfrutado y cada vez que yo me lo aplico, de hecho, hace unos días iba entrando yo a un restaurante y una pareja se atrevió a preguntarme qué fragancia llevaba puesta porque yo me la acababa de recién aplicar. Tendría como menos de una hora que me la había aplicado. Salí de mi domicilio también a cenar y cuando yo llegué a ese restaurante, pues sí, yo creo que el perfume se sentía mucho porque se atrevieron a preguntarme qué es lo que usaba porque les había fascinado. Es un perfume frutal. No es algo innovador porque sí le veo parecido, por ejemplo, con otros como Sí de Giorgio Armani tiene un poquito de parecido. ¿Por qué? Porque, bueno, tiene algunas notas semejantes. De hecho, cuando recién aplicas vas a encontrar primero que todo una combinación frutal, algo especiada y dulce. Este aroma frutal viene especialmente de una combinación de trozos de pera con grosellas negras. Estas grosellas negras se notan sumamente maduras y emiten mucho dulzor. Al estar con la pera, pues ahí se hace un cóctel frutal con algunos toques especiados de pimienta rosa. La pimienta rosa equilibra tanto dulzor de salida y da unos toques apenas picocitos. Después de esta primer fase, vamos empezando a notar que especialmente las grosellas negras se van fusionando con un buquete gigantesco de rosas, que para mí en el corazón la rosa es la flor principal de este perfume fusionada con este aroma dulce de grosellas negras. La pimienta quedó atrás, la pera que sentía mucho al inicio también va desvaneciéndose con los minutos para dejar únicamente esta mezcla frutal de grosellas negras con rosas. En seguida también vamos a empezar a sentir algo de madera. Esta madera sí la noto, no tan fuerte, pero sí está presente. Es una madera que le da mucho más potencia a este cóctel frutal floral y hace que sea un perfume pues algo elegante, que no sea, que aparte de que es casual o jovial, le da esta impronta elegante. Esta madera está en la base, hace resaltar a las grosellas, a las rosas, y enseguida vamos a sentir un poco de vainilla. La vainilla viene como un velo suave a envolver a este conjunto ya mencionado, y de pronto empezamos a notar casi al final pinceladas de patchouli, pinceladas aromáticas que le empiezan a dar mucho, mucho más elegancia, mucho más formalidad y mucho más sensualidad también. Cuando todo esto se une, tenemos un perfume muy jovial, muy primaveral, pero también una fragancia formal que emana incluso algo de poder, mucha sensualidad y es un perfume que puedo definir como sofisticado. Frutal, dulce, siempre frutal y siempre dulce, amaderado y floral. La rosa, a pesar de que al inicio, en la primer fase, aparece fusionada con las grosellas y se nota una rosa fresca, con el transcurrir de los minutos vamos a empezar a sentir una rosa ya más madura, que quiere muy sutilmente brindar algunos toques algo empolvados. Es una rosa que conforme pasan los minutos se hace fuerte, se hace madura, pero nunca desvanece a la parte frutal, especialmente de grosellas negras. No tienes que preocuparte porque si no eres muy inclinada hacia este tipo de perfumes salados, yo te invito a que lo pruebes porque la sal realmente es escasa, no es notoria, no es una sal que tú vayas a poder identificar con facilidad. Lo que sí vas a sentir, pues es, les vuelvo a repetir, una combinación dulce, frutal de grosellas, con esta parte más madura de la rosa, con algo de vainilla, madera y patchouli. La madera sí es dominante, la madera sí posiblemente, como es fuerte, como viene con potencia, pero sin desvanecer a las otras notas, pues es una madera que posiblemente, si hace mucho calor, pudieras dejar descansar el perfume, porque sí me sucedió que en estos días que pasaron hacía demasiado calor y la madera se intensificó en mi piel. No desvaneció a esta parte que me gusta mucho de las grosellas y las rosas, pero sí se sentía más intensa de lo normal. Entonces, pues yo te sugiero que primavera y otoño es la mejor época. Sin embargo, en verano también la puedes disfrutar. Considero que es un perfume muy casual. Considero que es un perfume que te lo puedes llevar. De verdad que a todo momento, desde un instante que te surja salir con amigas, hasta otro momento en tu trabajo, que te digan, hay una reunión muy formal, tienes que estar. Bueno, es un perfume que te lo puedes llevar porque emana elegancia, sofisticación, formalidad, sensualidad, cena con tu pareja, un desayuno en la mañana con amigas, para que te lo lleves al trabajo, para tu día a día, para que te sientas seductora y bella. También este perfume, pues yo considero que es ideal. Olimpia Flora de Paco Rabanne es uno de los perfumes más bonitos para primavera. Me gusta su versatilidad, pero considero que por la madera y por esos tonos de patchouli que tiene, es un perfume que debes probar. Sobre todo por la madera, el dulzor, el patchouli. Es un perfume precioso. La verdad es que a mí me gusta. No le quita el lugar a mi amado Olimpia de Paco Rabanne, el Eau de Parfum, pero me gusta. Yo sé que lo voy a seguir disfrutando y lo que más me ha encantado es que he recibido muchos halagos. Yo creo que ha sido de los más halagados de estos últimos tiempos. ¿Qué opinan ustedes de él? ¿Ya lo tienen? Me encantaría leer sus comentarios. Y si no lo tienen todavía, también platíquenme si les gustaría llevarlo a su colección. Es un placer para mí, mis amores, estar el día de hoy y siempre con ustedes. Les mando miles de besos. Cuídense mucho, por favor. Y nos vemos. Hasta la próxima.